Hola, soy Iván de SIG4Management. Hola, yo soy Teresa Alonso. Queríamos agradeceros a todos los medios de comunicación, a las bandas, a los músicos, a todos los amigos que habéis colaborado con nosotros en este proyecto tan importante. En especial a todas las bandas que han mandado su videosaludo. Han sido un total de 118 videosaludos. Todo esto dirigido y conducido por nuestro compañero Sito García, que desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte. Y deciros que próximamente nos veremos en todos los conciertos, estaremos ahí con nuestra nueva página online, venderemos todos los productos de nuestras bandas. Y podéis meteros en las redes sociales de SIG4Management, podéis también buscar en Spotify, en Youtube para escucharnos, para seguirnos. Y muy pronto nos veremos con otro volumen, con otra historia. Gracias a todos, ha sido un placer enorme. Y os la quiero mandar un placer enorme. Saludos. Total. Patias por todo.